¡Suscríbete al canal! Hoy para cantar a nuestro público y a toda nuestra gente más alegre. Con el respaldo de Gámara Studios, grabando esta vez, tu banda típica, con sentidos por siempre y para siempre. Vamos a bailar, vamos a bailar. Para mi gente de diferentes lugares, que les gusta disfrutar de nuestra música y de nuestro folclor. ¡No sé qué tengo, no sé qué me pasa! No sé qué tengo, no sé qué me pasa, tengo problemas siempre en el amor, tengo problemas siempre en el amor. Y a mi flaquita se ha molestado, y a mi flaquita se ha molestado, tan solamente por el celular, tan solamente por hacer TikTok. Y a mi flaquita se ha molestado, y a mi flaquita se ha molestado, tan solamente por hacer TikTok. No sé qué tengo, no sé qué me pasa. Oye, chiquita hermosa, ¿por qué se sufrirá mi corazón? Y con mucho cariño quiero saludar, para los comunicadores sociales. Para el segundo volano, Miguel de Benavides, arriba, arriba. Y para la gente hermosa de Chota, motorepuestos y lubricaciones, L&M, del Iber y Norville García, arriba, Chota. Ella me ha dicho que lo ha llegado, ella me ha dicho que lo ha llegado, muchos mensajes a su celular, muchos mensajes a su celular. También videos, también fotitos, también videos, también fotitos, de mis amigas que chateo yo, de mis amigas que chateo yo. También videos, también fotitos, también fotitos, también videos, también fotitos, de mis amigas que chateo yo. Yo no sé qué puedo hacer, siempre pensando estoy, el secreto que tenía, mi flaca lo descubrió. Yo no sé qué puedo hacer, siempre pensando estoy, el secreto que tenía, mi flaca lo descubrió. Ya no sé qué puedo hacer, siempre pensando estoy, el secreto que tenía, mi flaca lo descubrió. Ya no sé qué puedo hacer, siempre pensando estoy, el secreto que tenía, mi flaca lo descubrió. Gracias. Gracias. Gracias.